Hola a todos, hola chiquis. El día de hoy, acá en los Secretos del Cielo, vamos a hablar sobre los 10 almas más poderosos, que tienen mucho poder, orándolos con devoción, con fe, tienen un poder incalculable, y más si los oran en hebreo, es el lenguaje más poderoso que existe, hablándolo espiritualmente. Se tiene una conexión más profunda, más directa y más potente con el Creador. El propósito de los salmos, sirven para eliminar la interferencia o los bloqueos que hace la oscuridad para que nos comuniquémonos con el Creador, es decir, nos permite abrir las puertas del cielo para tener una conexión directa con el Creador. Quien ore estos salmos todos los días es merecedor de morar bajo el trono celestial divino, es decir, va a estar siempre protegido, sobre todo en esas épocas de crisis, de mucha oscuridad como la que estamos viviendo, a raíz de todo este pánico que están generando con el coronavirus. Los salmos deben ser orados antes de las peticiones. Si ustedes primero oran los salmos y luego hacen su petición, lo que permiten es eliminar o quitar esos bloqueos que hace la oscuridad. Entonces vamos a tener una conexión directa con el Creador. Es decir, estos 10 salmos son como el número celular del Creador. Los oran y es como si activaran directamente el celular privado del Creador. Van a poder hablar con él de una manera más poderosa y directa, sin ninguna clase de interferencia. Hablándolo espiritualmente, la oscuridad está acá, lo representa estas nubes negras y acá en la tierra estamos nosotros. Y le oran, no permite tener una conexión directa con el Creador, es decir, las oraciones no son recibidas, porque la oscuridad pone estas nubes negras como unos bloqueos, como una interferencia, para no tener acceso directo al Creador. Nosotros que estamos acá, los seres espirituales, los que sabemos este secreto que les estoy revelando a ustedes, los 10 salmos, permiten un canal de luz para que perfore todo este bloqueo negativo, toda esta fuerza oscura y tengamos acceso al Creador. Eso es lo que nos diferencia del resto de la humanidad y por eso nosotros, los seres espirituales, los cabalistas, que sabemos estos secretos, tenemos conexión directa y siempre nuestras oraciones son escuchadas por el Creador. Y el resto, el 99% no. Por eso les toca una vida difícil, de escasez, de mucho dolor, de mucha injusticia, porque no están informados de cómo utilizar esto. El horario, ¿a qué horas debemos orar los salmos? La mejor hora es entre las 4 de la mañana a las 5 de la mañana, o entre 3 a 5 es ideal. El peor horario para hacerlos es después del ocaso, es decir, cuando se oculta el sol, cuando ya es de noche hasta la medianoche, es decir, de 6 de la noche, 7 de la noche hasta las 12 de la medianoche. ¿Por qué? Porque en esas horas es cuando la oscuridad tiene mayor fuerza, es donde la energía negativa es más potente. O sea, así como hay horas buenas, también hay horas malas. Así como hay días buenos, también hay días pesados. ¿Ustedes no han sentido la energía de un día sábado, lunes a un viernes? Por lo general, el 90% o el 80% de las personas un viernes significa rumba, descanso, ocio, porque ahí es donde la oscuridad ataca. Pero la energía es muy diferente a un domingo, a un lunes. ¿Se han notado esa diferencia? Y es donde hay más índice de mortalidad los fines de semana. Por eso Shabbat se hace el viernes en la noche, para bloquear a la oscuridad, que entra con mayor fuerza. Si solamente puedes en estas horas, hazlo con mucha fe. Es decir, si solamente puedes orarlo de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, en ese rango es donde tienes el tiempo libre para hacerlo, listo, hazlo, no pasa nada. Pero si quieres mayor poder, entre las 3 de la mañana a las 5 de la mañana. Tanto para hacer oración como para meditar, la mejor hora es de 3 de la mañana a 5 de la mañana. Pero si puedes en la mañana, al mediodía, en la tarde, también lo puedes hacer. ¿Qué es Shabbat? Shabbat es entrar a orar en el futuro. De ahí donde viene Shabbat es sábado, en hebreo. Hacemos Shabbat el viernes en la noche. Es una entrega en oración al Creador, más o menos unas dos horas, donde le oramos y nos protegemos de la siguiente semana. Y recibimos muchas bendiciones en la próxima semana. Es una herramienta muy poderosa. Arrancamos con los 10 Salmos más poderosos. El Salmo 16. Este Salmo es un Salmo de protección. Al orarlo todos los días, con reverencia, con fe, con confianza, se les transforma sus amarguras y penas en alegría. Y sus enemigos se convierten en amigos y apoyadores. ¿Tienen mucha tristeza? Oren este Salmo con devoción. Siguiente Salmo. Salmo 32. Sirve para pedir perdón y misericordia. Si se hace a diario, recibe amor, merced y gracia. Salmo 41. Sirve para recibir fuerza divina, para que te proteja. Sirve para volver a tener fe. Si de pronto has perdido la fe, este Salmo te reconecta nuevamente. Te ayuda a recuperar tus ingresos. De pronto has perdido dinero en algún negocio, o te han robado, o te han quitado a tu trabajo, a tu empresa. Este Salmo es ideal. El Salmo 42. Orarlo todos los días. Se adquiere una energía de buena suerte para obtener una nueva casa. Y también sirve para derrotar el enemigo o adversario. Y hay otro uso. Si se ora el Salmo 41 y el Salmo 42. Tres veces al día. Por tres días seguidos. Incluyendo la petición. Tus enemigos terminarán avergonzados y derrotados. Y tus ingresos serán devueltos al estado original. Yo lo he hecho y me ha funcionado. Salmo 59. Sirve para liberarte de los malos instintos y enemigos. Salmo 77. Para no sucumbir en un día trágico. Es de mucha protección este Salmo. El Salmo 90. Para salvarse del peligro de la muerte. El Salmo 105. Para salvarse de la fiebre y alejar a la oscuridad. Salmo 137. Para eliminar el odio. Y el Salmo 150. Es para alabarle y darle gracias al Creador por sus obras. Orando estos 10 Salmos. Permiten crear un túnel de luz. Para que sus oraciones lleguen al Creador. Y el Creador se las bendiga y se las realice. ¿Cómo se ora? Tú tienes los 10 Salmos listos. Ora es el primero que es el Salmo 16. Lo lees. Y sobre todo es leerlo. Pero entender lo que quiere decir. Al terminar de orar los 10 Salmos. Haces tu petición. Porque ya creaste un canal de luz. Y ahí puedes empezar a hacer tus peticiones. Empieza en la petición pidiendo perdón. Se agradece por las cosas buenas que tienes. Y le agradeces que ya lo tienes. Eso es tener fe. Agradecer antes de recibir algo. Lo que enseñas es religión. No. Yo no enseño religión. ¿Sabes cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad? La religión fue inventada por el hombre. La espiritualidad es el todo. El Creador no tiene religión. Lo que yo les estoy enseñando es el manual del ser humano. Todo trae un catálogo. Un computador. Un celular. Un automóvil trae su catálogo. Menos el ser humano. Si ustedes ven las personas nuevas. Estudian cada masterclass que yo he dado. Donde les estoy dando cada parte. Cada enseñanza de cómo deben manejar ustedes. Para poderse potencializar. Y elevar su nivel de conciencia. Para que tengan una vida más próspera. A ver acá me hicieron otra pregunta. La petición es visualización en la meditación. Sí claro. Tú puedes orar y luego haces una meditación. Visualizando que ya tiene las cosas. ¿Cómo sabemos que lo que nos está pasando es un bloqueo? ¿Qué limitaciones tienes? Hay personas que tienen, están enfermos. Eso es un bloqueo. Hay personas que no tienen dinero. Tienen escasez. Eso es un bloqueo. Hay personas que no se llevan bien con algún familiar o con su pareja. Eso es un bloqueo. Entonces ahí donde todo esto les va a permitir eliminar los bloqueos. ¿Por qué estos 10 salmos? Que estos 10 salmos tienen cierto poder para eliminar la oscuridad. Y tener acceso directo al creador. Todos los salmos son poderosos. Pero estos 10 tienen esa particularidad. Son como los especiales para romper la oscuridad. Recuerda. Tiene mayor potencia. Mayor poder. Si pides por otra persona que tenga la misma situación tuya. Es decir. Digamos que mi vecino se quedó sin trabajo. Y yo también estoy sin trabajo. Yo oro estos 10 salmos. Y le pido al creador que le dé un trabajo muy bueno. Bien pago a mi vecino. ¿Cómo funciona esto? Este eres tú. Acá abajo. Estás viendo el mouse. ¿Cierto? Y aquí está el creador. Entonces. Aquí estás tú. Aquí está la otra persona que necesitas el favor. Tu vecino. Tú le obras al creador. Pidiéndole que le dé un trabajo al vecino. El creador. Como tú fuiste. Que hizo la conexión con el creador. Para dar esa petición. Te la concede a ti. Y también a tu vecino. Aquella persona que se dedique a orar por los demás. El creador. Le soluciona primero sus problemas. Para que siga orando por los demás. Ese es un secreto. No pidan solamente por ustedes. Eso le llamo ser egoísta. Recordemos que estamos en un mundo de escasez. Quien esté acá en la tierra. Necesita algo. El más rico. Necesita salud. Necesita mejorar sus relaciones. Siempre necesita algo. No hay ni una sola persona en este mundo. Que no necesite nada. Esto. Lo que les acabo de enseñar hoy. Es súper poderoso. Estas son las diapositivas. Que les quería mostrar. Sobre todo. Explicarles. La función de los salmos. Que es bloquear la oscuridad. Para crear un canal de luz. Y una conexión directa. Con el creador. Gracias por ver el video.